Cero, marrón. Uno, verde. Dos, rosa. Tres, amarillo. Cuatro, rojo. Cinco, naranja. Seis, azul oscuro. Siete, marrón. Ocho, verde. Nueve, azul. Diez, rosa. Once, violeta. Doce, amarillo. Trece, dorado. Catorce, marrón. Quince, rojo. Dieciséis, dorado. Diecisiete, naranja. Dieciocho, azul. Diecinueve, azul oscuro. Veinte, rojo. Veinte, rojo. Gracias por ver el video.